Acá, hello everybody, look at this place, miren que bonito, bueno, acá van a encontrar todo tipo de pollo, bueno de varios tipos, queridos amigos, vengan a disfrutar estos riquísimos pollos, miren que rico, está en el mismo centro de Lima, ok, espero que puedan venir a visitar, please come in to Peru, it's a beautiful place, look at this, it's nice, hay de todo por acá, hay pequeños restaurantes, cafeterías, etcétera, de todo donde ustedes pueden comer, está todo cerca, también hay comidas orientales, ven, hay de todo por acá, bueno, estamos en el mismo centro, caminando, bueno, me encanta este lugar porque acá puedes encontrar de todo, y me trae muchos recuerdos, cuando hace muchos años caminaba por estas calles, ven, encuentran restaurantes, hoteles, todo cerca, ok, así que si vienes a Perú, quédate en el centro de Lima para poder conocer la ciudad, ok, acá encuentras comidas de todo tipo, miren esto, look at this, it's a beautiful place, look at this, acá pueden venir a tomar una cervecita, comer algo rico, y conocer Perú, así que te invito a que vengas a Perú, y conozcas todo este bello lugar, hay de todo, para todos los justos, y ahí está nuestra bandera peruana flameando, y bueno, pues, queridos amigos, están invitados.